Hola a todos, hoy vamos a cenar timbal de bacalao con pimiento del piquillo, papa y batata o patata y boniato y también con cebolla. Entonces hemos puesto el pimiento del piquillo y ya lo hemos confitado un poco, asado ahí con asado en la plancha, con ajo, que hemos usado el aparatito este que sale el filete de ajo, que lo exprime y para darle el saborcito ya lo tenemos ahí asado. Una vez lo sacamos de la lata que ya estaba hecho, pues lo ponemos en la sartén, lo asamos. Tenemos la cebolla pendiente de confitar y lo que tenemos ahora mismo, vamos a bajarle la temperatura porque más bien es confitado, lo que acabamos de poner es la batata y la papa, ¿vale? La papa le he puesto como así cruda, pero la batata sí que le he dado un herborcito porque saben ustedes que la batata es un poco más dura, ¿vale? Entonces esto lo vamos a confitar. De momento y nos queda la cebolla que la incorporaremos ahora cuando la patata y el boniato estén un poco hechos y luego haremos el bacalao. Bueno, hemos sacado la batata y la hemos puesto aquí para que absorba el aceite y hemos puesto la cebolla. Hay que decir la temperatura aquí al 5, ¿vale? Porque la papa la tenemos que confitar, no freír. ¿Qué significa eso? Pues hervir en aceite. Es una temperatura evidentemente más baja. Los ingredientes no los digo porque yo entiendo de que están a la vista, ¿no? Una papa, media cebolla, porque al final, pues depende de los comensales. Nosotros somos dos, pues, ingredientes para dos, ¿vale? Así, pero que para dos bien, bien puestos. Entonces, pues por eso no digo los ingredientes, ya se sabe, el aceite, el que quieran utilizar, pues la sal también hay que ponérsela, evidentemente. Y bueno, pues ahora solo nos queda que la papa se confite y la cebolla y luego pasaremos a cocinar el bacalao. Bueno, volvemos y ahora ya tenemos el bacalao en la sartén. Hemos sacado ya la papa, la cebolla, la batata, el pimiento y tenemos ahora el bacalao. El bacalao lo hemos comprado previamente desalado, o sea, que no necesita sal. Y bueno, ya ahora hay que vigilarlo porque tenemos que cogerle el punto también para que no se nos quede crudo, pero que tampoco se nos desaga. O sea, pues que es un pescado así muy, muy blandito. Hola. No, acabamos de terminar el timbal o milhoja de bacalao. A ver, volvemos a recordar que era lo que yo le dije antes que llevaba, ¿vale? Llevaba papa, batata, la papa la hemos compitado, la batata previamente le hemos dado un hervor para que sea matura que la papa. Y luego también la hemos unido con la papa de la sartén, con el aceite. Y luego hemos añadido cebolla, ¿vale? Cuando hemos terminado de confitar esos tres ingredientes, confitar es freír a fuego bajo, ¿vale? Le hemos puesto los pimientos del piquillo, que los hemos sacado de una lata, los pimientos del piquillo, estos que vienen en lata, en los supermercados. Le hemos triturado un ajo con el triturador de ajo. Lo tenemos por aquí. Bueno, con esto, ¿vale? Y para que le dé el gustito a eso, de todas maneras ya venían en conserva con el ajo. Los hemos asado en la plancha, los pimientos. Le hemos puesto la capa de papa con la batata, con la cebolla, con el pimiento del piquillo. Y luego hemos cogido el bacalao, que lo hemos comprado congelado, que viene ya previamente desalado. ¿Vale? Y lo hemos hecho a la plancha, lo hemos asado a la plancha, no le hace falta ponerle sal, porque como el pescado es salado, cuando lo desee de sal, pues igual no se falta ponerle sal. Y hemos montado este timbal de bacalao. Les puedo decir que esto va a estar espectacular. Bueno, por después lo rean con un buen vino, hoy ya ni les cuento. Pues nada, esta es la receta de hoy, espero que les guste y ya me voy a cenar. ¡Chao!